Hay amores imposibles, sí. Y hoy me levanté pensando que ¿quién no ha vivido un amor imposible? Hay muchas personas que han vivido que a quien amaban no era correspondido. Pero hay algo más interesante de pensar y es que si sientes que es más triste y penoso vivir amargado por darle la espalda a los sentimientos o vivir una dependencia de una relación que no va a llegar a nada y solo provoca sufrimiento. Y es cierto que no siempre es fácil, valga la redundancia, y lo digo por mí misma, pero por el amor propio o por el poder estar bien merece la pena conseguirlo. Nosotros, los jóvenes, pensamos que siempre estaremos atados a ese primer amor y que no encontraremos otro que lo sustituya. Pensamos que jamás se supera, pero al abrir nuevas puertas te encuentras enamorada de nuevo de otra persona y piensas que es mucho mejor que la anterior.